Hola mi gente de Tropical y los saludos a mi Gustavo Boropsa y esta noche, en esta noche muy especial, en esta noche de lluvia de estrellas, nos encontramos con un ícono de la cumbia poblana, de la cumbia sonidera, un ícono que ha hecho crecer a muchos grupos en la Unión Mexicana, nos encontramos con el señor Robin Revilla. Un gusto estar con toda la gente de Tropicali y por supuesto con la chica santanera famosísima en el área de California, buenas noches, bueno pues estamos aquí ya todo listo. Un exitazo con el grupo, yo creo que el grupo no pasa de moda y siempre está trayendo más éxitos a la gente y la gente siempre responde, ¿cuál es el sentimiento que tú tienes que ya después ya, cuántos años ya tiene de carrera, cuántos años ya tiene el Grupo Maravilla? Bueno, el Grupo Maravilla estamos cumpliendo 17 años y pues creo que uno de las, bueno de lo que nos ha hecho un poquito fuerte es de que cambiamos entre 3, 4 años, cambiamos de gente para que siempre la gente que esté en el escenario sea gente que le pone toda la energía y eso creo que ha sido una de las bases del triunfo del Grupo Maravilla y que nos ha hecho mantenernos durante 17 años porque quiero decirte que hemos visto muchos grupos nacer y miles desaparecer y nosotros seguimos en el gusto. Gracias a esa gente. Aparte de eso muchos grupos que cabe mencionar que muchos grupos que estaban en el género de la cumbia, llegó el duranguense, se cambiaron al duranguense y de ahí se fueron para abajo. Fíjate que nosotros tenemos una frase así media chistosa que decimos, no la vieron y están regresando otra vez a la cumbia, aquí los esperamos porque la cumbia creo que es algo que es un ritmo que va y viene pero nunca desaparece en todas las fiestas, ¿sí o no chicas santaneras? ¿Qué nos dices de la cumbia? Pues qué les puedo decir, la cumbia, pues a mí me gusta en realidad toda la música, pero la cumbia siempre en fiestas, nunca puede faltar la cumbia, siempre yo creo que es algo que nunca va a morir, como dicen, lo que es cumbia, salsa y aquí estamos dándole. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. No, yo creo que ya desaparecieron. Los esperamos acá. Ella, ella como DJ yo creo que sí sabe porque los DJs pues escuchan diferentes géneros, siempre va, ven y viene, va, ¿no? La música que va y viene siempre ellos están al pendiente, están ahora sí que a la vanguardia. Yo pienso que esto también es algo de lo que nos ha funcionado mucho con el Grupo Maravilla porque yo antes de hacer lo de los grupos, lo de los sonidos y todo eso, bueno, pues también fui DJ, entonces sé que hay algo que les gusta, entonces sacamos un tema, cada año, cada año estamos ahí, ahí, ahí sonando y bueno, pues le estamos dando. Ya que tocas ese tema, creemos que la gente de Tropicali y toda la audiencia de Tropicali y también con la audiencia que está en tu canal, que ya felicidades, también vamos a felicitarlo que ya recibió por ahí tu premio, ¿no? De los que son, de los subscribers y todo eso, ¿no? Más de 100 mil suscriptores y bueno, pues vamos por más, ahorita estamos llegando ya a 100, gracias, 150 mil ya llevamos y vamos por más, esperemos ya próximamente decirles, hemos llegado al millón y bueno, pues queremos presentarlo aquí con Tropicali también. Bueno, pues ahí va, queremos que comentes aquí en las cámaras de Tropicali para la gente que más o menos porque hay mucha gente nueva, mucha gente que digamos, muchos muchachos que crecieron acá pero que sus papás vinieron de México, pero crecieron con la música de maravilla, ¿no? Y ahora los niños van creciendo y les gusta ese género, les gusta la música, pero muchos no conocen bien de Robin Revilla, queremos que les cuentes un poco a la juventud, ¿de dónde nace, de dónde viene Robin Revilla? Bueno, yo desde muy pequeño, dice que cuentan las leyendas, yo llegué a la ciudad de Puebla y vi una ciudad muy triste, era bonita, pero a la vez no tenía, ¿sabes qué? No tenía su propia música y ese día yo decidí hacerle su propia música a la ciudad de Puebla y es tanto el éxito que hemos tenido que hemos ya abarcado, como dices tú, todo lo que es Estados Unidos. Oye, Robin, te tocaste el tema donde dijiste, llegué a la ciudad de Puebla, ¿no eres originario de Puebla o sí? Bueno, yo llegué desde muy pequeño, llegué casi, pues qué te diré, a los cuatro o cinco años, después nos venimos para Los Ángeles y regresamos a Puebla y es donde, bueno, ya llegamos, cuando ya la euforia de los sonidos de México ya estaban llegando a Puebla y es cuando nosotros decidimos ya también incursionar en este movimiento de la música y hacer también nuestro sonido. Quiero mencionarte que fuimos el primer sonido que existió en la ciudad de Puebla tocando música tropical, a lo mejor había los que se llamaban antes luz y sonido, pero el primer sonido que existió en Puebla se llamaba Super Changos 10 y fue de un servidor de la familia Revilla y es por eso que a veces, de ahí viene también lo de El Papi, lo de Discos El Papi y toda esa onda, porque nosotros nos hacíamos llamar El Papi de los sonidos en Puebla, Super Changos 10 y es por eso que después cuando nosotros hicimos una tienda, le pusimos Discos El Papi ya que a raíz de ese eslogan, le dijimos un día que íbamos a ponerle a la tienda, qué nombre ponerle y es cuando le pusimos Discos El Papi. Ah, pues ahí está, para toda la gente que sepa la historia, ahora queremos platicar y que nos, bueno, más que nada que nos comentes ya en el momento que formas ya la empresa Revilla Records, ¿cuántos grupos pasaron por esa empresa? ¿Cuántos grupos están ahorita? Porque yo tengo por ahí esa información de que Revilla Records hizo famosos a muchos grupos. Bueno, a veces mucha gente lo toma a mal, lo toma a bien, algunos, quiero decirte que todos los grupos de Puebla, los que existen y los que ya no existen, pasaron a formar parte de lo que es Revilla Records y Discos El Papi y la verdad le estamos muy agradecidos a todos ellos, los que se fueron, los que están todavía y por supuesto a toda la nueva generación de grupos que estamos iniciando nuevamente esta nueva etapa, bueno, pues a echarle ganas, quiero mandar un saludo a toda la gente que ha formado parte de Discos El Papi de Revilla Records, a todos los grupos, a todos los solistas, a los cantantes, a todos ellos, gracias por hacer de esto un movimiento que ya no solamente es de Puebla ni de la República Americana, sino de Estados Unidos y ya de todo el mundo donde se escucha la música cumbia. Sí, quería más que nada tocar ese tema porque yo creo que es importante reconocer el trabajo de la gente, el trabajo de la gente que inicia con esfuerzo todas esas cosas, las compañías, tú sabes que ahora ya los discos están decayendo, ahora ya todo es vía internet y todas esas cosas, pero yo creo que es bonito reconocer de dónde vienen los grupos, pues no más que nada, yo creo que como tú lo mencionaste, hay grupos que a lo mejor sí reconozcan, hay unos que no, pues bueno, cada quien, así que no se les desea nada mal a nadie ni que sigan echándole ganas. Ahorita, en la actualidad, ¿cuáles son los, todavía tienes algunos grupos en tu compañía? ¿Cuáles son? Bueno, actualmente nos estamos dedicando ya nada más a hacer lo que es nuestras propias agrupaciones, lamentablemente como tú lo dijiste, ya no es un negocio esto de los discos, ya no se venden, ya todo es vía digital y lo que no, pues los descargan gratis, entonces ya no es un negocio, nuestro negocio ahora actualmente es representar a nuestros propios artistas, tenemos nuestras propias agrupaciones, como es un grupo que todo mundo, yo pienso que ha bailado su música, que se llama Los Papis R7, que es uno de nuestros grupos también, estamos iniciando ya con otro nuevo grupo que se llama Chicago Fight, que por ahí hay alguien que trae una playera gigante, bueno, Chicago Fight y por supuesto el Grupo Maravilla, que es uno de los pilares de esto, ¿no? Entonces, y vamos a integrar próximamente a un nuevo grupo que va, se los anunciamos aquí en Tropicales, se llama Magallín, que es un nuevo proyecto que tengo, que espero que también lo apoyen, así como han apoyado al Grupo Maravilla, a Los Papis, a todos y a Chicago Fight, que lo están apoyando ahorita muy fuerte, esperemos que lo apoyen y pues no estamos cerrados a recibir a nuevos grupos, pero sí queremos que escuchar su material, que nos lo hagan llegar, búsquenme en el Facebook como Robin Revilla, ahí yo los atiendo y ya saben que estamos para servirle y le agradecemos a Tropicali por esa entrevista, la verdad les deseo mucho éxito y esperemos vernos ahí en el YouTube también con sus miles de suscriptores. Eso, bueno, pues muchísimas gracias Robin, ya para terminar esta entrevista, queremos que nos menciones algo, Robin Revilla trabaja dos grupos Maravilla, uno aquí en Estados Unidos y uno en México, ¿no? No, exactamente eso lo hicimos a raíz de que nosotros cuando venimos a nuestra primera gira a Estados Unidos, fue tanto nuestro éxito aquí que pues teníamos que trabajar, pero también la gente nos pedía allá y es por eso que allá lo maneja mi hija Maravilla allá en México, ella maneja la otra agrupación de allá y los elementos a veces cuando se van de aquí llegan a trabajar allá o viceversa, entonces a toda la gente los invitamos para que contraten a los dos grupos, ahí estamos. Bueno, pues ya lo escucharon directamente desde aquí, Leonardo de Huntington Park, y lo escucharon del mero mero, el mero mero del director, el maestro de la Universidad de la Cumbia, el señor Robin Revilla, muchísimas gracias señoras y señoras, nos despedimos, Tropicali, órale pues. Si me vas a abandonar, piénsalo bien si me vas a dejar, yo solo espero que tú no te vayas a equivocar. Y si no me quieres más, piénsalo bien si me vas a dejar, pues muchas veces así, por un error se pierde un amor. Y pensar que tantas veces yo te oí decir, ay yo sin ti yo no podría vivir, que ahora te vas y ya no estás. Y si tienes otro amor...